Hola preciosas, bienvenidas nuevamente a su canal. Vamos a estar realizando estas uñas en tono, como ven ahí ese verdecito o azulito, bueno ese es un azulito diría yo, muy bonito chicas, lo voy a hacer en efecto hombre con un rosa, pero voy a esperar que seque, así que me voy a pasar a la siguiente uña. En esta uña voy a estar poniendo unos glitters como que tienen ese efecto, como el que tienen los pececitos, sus escamitas, pero lo voy a estar cubriendo con pink, con un pink transparente para que se vea bien bonito como las escamitas de los pescaditos. Y bueno chicas, este diseño está súper bello, espero que a ustedes también les guste como a mí. En este caso también ustedes si quisieran pudieran dejar solo el glitter como se ve en el dedo de en medio, pero yo le quise poner acrílico transparente pink encima. Ahí voy a estar terminando el efecto hombre que estoy haciendo con este pink chicas, está súper bonito. Voy a estarlo haciendo, solo que quise esperar que secara el azul primero para terminar esa uñita, ya que quería adelantar el video y no quería que se me hiciera muy largo. Ahí ya le estoy dando la siguiente capa del rosita para hacer el difuminado. En este caso chicas, si ustedes ven que manchan el primer color que agregaron, pues límpienlo con el mismo pincel mojado, van limpiando el excedente del color que va en la parte de arriba, ok. Y ahí voy a estar haciendo esta, perdón, voy a estar poniendo esta mezcla con azulito bien bonita chicas que yo misma realicé. Espero que a ustedes también les guste esta mezclita. Ahí la estoy poniendo y como ven va muy a juego con este diseño. Y aquí como ven, miren que hermoso azul chicas, bien padre. Este acrílico lo conseguí con Kenny Peña, así la pueden encontrar en Facebook. Y cuando agarramos las perlitas, se esponja así el acrílico bien bonito, bien cremosito. Y para este efecto sirena se presta perfectamente bien. Pues ya de una vez que hemos completado la uñita en este color, vamos a esperar que tome ese, cuando se empieza a secar, empieza a quedar como opaco. Pero no vamos a esperar que seque completamente, es cuando empieza a secarse, es el momento de hacer las marcas. Una chica preguntó en video anterior que sí, cómo se llama esta mallita. Esta mallita chicas es fácil de conseguir, se encuentran en donde venden telas en Parisina, si es en México o en telas, las pueden conseguir en Walmart. Es lo que se pone debajo de los vestidos que le dicen la crinolina o lo que hace que se esponjen los vestidos por debajo. Esto es, así se llama esta mallita, ok chicas. O sea, es muy fácil de conseguir y en cualquier color les sirve, en blanco, en negro, en blanco, lo que sea les sirve. Y bueno, ya que hagamos marcado esas escamitas de pescado, voy a estar dando un terminado como para ser la más bonita todavía. Complementando con esta colita de sirena irredicente, súper bonita, que da un toque como Aurora Boreal. Ahí como les muestro, voy a estar encapsulando chicas, esta colita de sirena que les dije, aún así lo hubieran dejado, salió bonito. Pero chicas, también así se ve padre, es cuestión de gusto nada más, pero de esta manera también se veía bonita y en vivo se ven súper bonitas. Así que igual cuando este acrílico se seque, vamos a marcar con la mallita para que nos dé también el efecto sirenita que buscamos. Y después de esto, todas las uñas las voy a pasar a encapsular y voy a limar y pulir, chicas. Eso no se los dejé porque se los he dejado en otros videos para no hacerlo tan largo, ¿ok? Así que después de esto pasé a limar y pulir, como les dije. También voy a terminar decorando con unos cristales y un Swarovski grande. Ustedes van a ver el resultado final de estas uñas. Espero les guste, chicas. No se te olvide suscribirte, dar like y compartir. Por supuesto, si te gustó, si eres nueva por este canal, bienvenida. Aquí te damos, te recibimos con mucho cariño y amor. Así que ya sabes y como ven, me inspiré en esta brochita. Aquí se las quise mostrar para que vean dónde salió la inspiración de estas uñitas. Así que les mando un beso, un fuerte abrazo a todas. Cuídense mucho, mis lovers nails. Un beso, un abrazo y nos vemos en otro pequeño video después de este. Ah, chicas, y voy a sacar una ganadora del premio número 2 ya que no se reportó la chica. Así que esténse pendiente del video. Otra vez lo voy a hacer live. Esperando, a ver, quiero hacerlo mañana o pasado. Cuídense y nos vemos. Hasta la próxima. Se les quiere mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!